Que le escribías cuando no te contestó y ahora que volvió, díselo, te he buscado otra porque contigo perdó Baby reconoce lo que fui yo, que le escribías cuando no te contestó y ahora que volvió, díselo, te he buscado otra porque contigo perdó Baby no te vayas, que por ti hoy es alta la valla, escúchame baby no te vayas, yo te quiero para mi, para mi por ti te leo la batalla Tal una vez reconoce lo, no digas nada, no aprovecha que estoy, rápido el tiempo pasa mi amor, no podemos negar lo que estamos sintiendo Baby reconoce lo que fui yo, que le escribías cuando no te contestó y ahora que volvió, díselo, te he buscado otra porque contigo perdó Baby reconoce lo que fui yo, que le escribías cuando no te contestó y ahora que volvió, díselo, te he buscado otra porque contigo perdó Dile la verdad que lo no es que más que tan solo piel, no sabe a qué, cuánto dice sufrir y lo que tendré que no piensen más, ni una explicación le tienes que dar No valoro lo que tenía así que mándalo a volar, yo la disfruta el momento, los otros partes del texto, ya no creas que va a cambiar, siempre es el mismo cuento Baby si vienes te muestro lo que yo haría, si te tengo, cierra los ojos y reconoce que te prendo Baby reconoce lo que fui yo, que le escribías cuando no te contestó y ahora que volvió, díselo, te he buscado otra porque contigo perdó Baby reconoce lo que fui yo, que le escribías cuando no te contestó y ahora que volvió, díselo, te he buscado otra porque contigo perdó Yo te he buscado una almada, ya, ya, ya que estabas cuando los trocé muy bien, que soy short tu amabaya, ya, yo soy el que suena de tu corazón, ya Rumbay, 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 tío encima Positivo Lauro W No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sin academic sociedad No, 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 no Sinbreaks